¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Isaac! Increíble, lo ha conseguido. ¿Isaac? Nos hemos topado con más de estas cosas de camino. ¿Estás bien? ¿Más qué? ¿Qué narices son esas cosas? ¿Son la tripulación? Baja la voz. Sea lo que sea, no parecen amistosos y muchas puertas de la nave están bloqueadas por la cuarentena. Hay que llegar al puente, pero habrá que reparar el sistema de monorailes. ¡Estás loco, Hammond! ¿Vas a hacer que nos maten a todos? Si me escucha, la sacaré de aquí con vida. ¿Qué pasa con el monorail? El panel de datos está frito, pero habrá otro en la plataforma de mantenimiento. Y hay un monorail estropeado bloqueando el túnel y habrá que repararlo. ¡Maldita sea! Todo está al otro lado de la cuarentena. ¡No podemos llegar desde aquí! Nosotros no podemos, pero tú sí. Isaac, si llego al puente tendré acceso a los archivos del personal. Arregla el monorail y te ayudaré a encontrar a Nicole. Usa la pantalla de mapa para ver los objetivos y posiciones importantes. No, 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 no. ¡No, no, 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 no! No, 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 no Gracias.